en este artículo te voy a enseñar los motivos y la solución de por qué no aparece universal truck simulator en tu play store o app store es muy simple primero que nada tenemos que tener muy en cuenta que universal truck ha sido lanzado hace muy poco y para tener este juego necesitas cumplir con algunos requisitos que son muy sencillos vale cumpliendo con los requisitos ya tendríamos la opción de poder descargar el juego sin embargo hay muchas personas que siguen sin que aparezca universal truck simulator en su celular lo que ocurre es que la play store que es más común el problema en la play store éste no nos aparece porque no tienes actualizado a la tienda únicamente tienen que actualizar la play store desde los ajustes de celular y de ese modo ya podrían que apareciera universal truck simulator de todos modos tienen que tener actualizado lo que es el sistema operativo muy importante el sistema operativo de android en su caso y también la play store vale conteniendo eso ya podrían sin duda poder que le aparezca en la play store universal truck simulator de lo contrario es por los requisitos que este juego pide que los requisitos son los siguientes se los voy a mostrar aquí en este artículo que nosotros tenemos estos son los requisitos si no los tienen no los cumplen puede ser uno de los motivos por el cual no les aparezca el juego en su tienda y no lo puedan descargar así que así de simple si no hay más dudas dejar un comentario en este vídeo de nuestro sitio oficial trucotecno.com y trucosabs.com y Y ya está.